Me matriculé en este ciclo porque me gustaba todo lo relacionado con peluquería, sobre todo cortes y peinado, pero he descubierto otras asignaturas que sirven para el día a día y son muy interesantes. Mis módulos favoritos son análisis capilar, donde estudiamos las anomalías del cuero cabelludo y del cabello y cómo tratarlas y cosmetología, donde estudiamos los componentes de los cosméticos y cuáles son perjudiciales para nosotros y cuáles no. Me gustaría trabajar en una peluquería o centro prestigioso porque también quiero hacer el grado superior de peluquería y quiero estar bien preparada porque si los clientes me preguntan ¿por qué me pasa esto? quiero darles una buena respuesta, que la entiendan y además darles consejos. Y me gustaría especializarme en tratamientos capilares y recogidos. Nuestros alumnos realizan las prácticas en salones de estilistas o salones de peluquería en general dedicados al cuidado y la higiene del cabello. Actualmente la imagen es muy importante a todos los niveles, cada vez va a más y hay mucha demanda de nuestros ciclos. Los caballeros actualmente también se cuidan más y hay salones específicos para el tratamiento de la barba, el rasoado de barba y el bigote y demás. Con lo cual hay un abanico muy amplio de establecimientos donde poder hacer las prácticas. Los alumnos cuando han terminado sus estudios y obtienen el título del ciclo pueden realizar su trabajo en pequeñas y medianas empresas relacionadas con peluquería o bien crear su propia empresa por cuenta propia o realizando servicios a domicilio. Los puestos que pueden ocupar en estas empresas son diversos como técnico en peluquería, barbero, técnico en coloración capilar, técnico en corte de cabello, técnico en manicura y pedicura, representante, distribuidor o demostrador de aparatos cosméticos y herramientas de peluquería o recepcionista en empresas de peluquería. El grado medio de peluquería lo recomendaría a personas que les encante la imagen personal, que les guste el trato con la gente, ayudar y cuidar la imagen de los demás y sobre todo que sean empáticas y positivas. Lo recomendaría también a personas desde 16 años en adelante, nunca es tarde a la hora de aprender una profesión, sobre todo esta que está cada vez más demandada por la sociedad en general. Cada vez nos cuidamos más, cuidamos mucho nuestra imagen. ¡Ajúntete a este ciclo y empeñete tu vida!